En la opinión de... ¿Usted sabe cuánto cuestan las elecciones en México? México cuenta con una de las democracias más cotosas del mundo para las elecciones en este 2018. Para su organización costarán 28 mil millones de pesos, presupuesto distribuido en un 60% para el financiamiento de los partidos políticos y el resto entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si a ello le agregamos el presupuesto de los 30 organismos públicos locales electorales antes institutos locales, tenemos un aproximado de 58 mil millones de pesos, equivalente a 3 mil millones de dólares. Por lo tanto, si dividimos esta cantidad entre los 86 millones de votantes potenciales que están en el listado nominal, tenemos un costo de voto por ciudadano de 674 pesos mexicanos o de 34.86 dólares por ciudadano o ciudadano. Para que usted tenga una idea comparada, en Rusia y en Francia, el costo del voto por persona es de 0.44 y 1.88 dólares por voto. Incluso en Estados Unidos el costo por votante es de 11.67 dólares por cada estadounidense, de acuerdo con la cadena británica BBC. Por otra parte, el financiamiento público a los partidos políticos también ha aumentado a nivel nacional, sin considerar que todavía reciben una proporción más de presupuesto en los procesos locales para gobernador, diputados locales y presidentes municipales. De esta manera, el monto directo destinado a los partidos políticos pasó de 4 mil 226 millones en 2009 a 6 mil 700 millones de pesos para este proceso electoral. Por tanto, las elecciones en México cada año nos cuestan cada día más. Hace algunos años el presidente del IFE, José Wondelberg, decía que la democracia procedimental era costosa porque alta era la desconfianza en las elecciones. Sin embargo, la democracia en México se ha encarecido, la desconfianza no ha disminuido y el régimen democrático ha sido cuestionado no solo en México, sino en toda América Latina. Un estudio muy interesante editado por el propio INE, denominado Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, muestra que 5 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos, es decir, un 53%, dice preferir un régimen democrático, mientras que la otra mitad le da lo mismo. Cualquier régimen de gobierno o incluso algunas veces prefiere un régimen autoritario y este último fenómeno podría ser el origen del llamado clientelismo, donde la ciudadanía espera con ansia los procesos electorales, no por una vocación cívica, sino porque en esta época reciben decenas de prebendas, regalos y hasta dinero efectivo. En general somos vistos como clientes. De acuerdo con un estudio realizado por Integralia, 3 de cada 4 pesos no se reportan como gastos por parte de los partidos políticos, lo que significa que solo un peso es fiscalizado y este es uno de los grandes retos no solo del proceso electoral del que vivimos, sino del sistema electoral en su conjunto. Por tanto, en mi opinión, tenemos tres grandes retos para este proceso electoral. Uno, minimizar el costo de las elecciones. Dos, hacer efectivos los mecanismos de rendición de cuentas de todas las partes involucradas en el proceso electoral. Y tres, generar procesos electorales confiables donde la ciudadanía conozca y se sienta partícipe de vivir en una democracia. Un reto más grande lo tenemos como ciudadanas y como ciudadanos y se refiere a participar activamente porque no será desde la comunidad estar horas frente al celular o con la intensidad de memes compartidos, sino demandando a nuestras candidatas y candidatos soluciones, no descalificaciones, propuestas, no discursos con lugares comunes, campañas transparentes y sin despilfarros y cuando sean gobiernos, rendición de cuentas e implementación de las soluciones prometidas. Este es nuestro derecho a saber como lo hemos definido en este ejercicio académico y de la sociedad civil. Y este es el momento para hacer válidos los avances que tanto han costado a nuestro país para contar con una democracia como la que soñaron nuestras abuelas y abuelos un día. Por ello, analicemos propuestas, demandemos soluciones, exijamos rendición de cuentas, pero sobre todo, este primero de julio salgamos a las urnas a votar. Soy Juan Pablo Morales, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UAPJO y mi correo es juapablomoraleshotmail.com en la opinión de